RCC Noticias, de última hora. Los primeros días se distinguieron por enaltecer el potencial de la producción ganadera a través de las diversas tareas de juzgamiento de ganados, remates, competencias y otras demostraciones, que involucró a varias categorías, demostrando la esencia y la gallardía de cada una. El ambiente totalmente enriquecedor por medio de las diferentes capacitaciones en el mundo agropecuario sirvieron a los productores presentes para adoptar las nuevas técnicas abordadas en la actualidad que contribuyen a una producción sostenible. La edición número 27 de la Expo Rodeo Neuland también acaparó increíbles shows como la presentación musical del exitoso grupo folclórico Tierra Adentro, actividad que convocó a un centenar de personas quienes se delitaron con todos los tradicionales temas del conjunto, al igual que con el espectáculo pirotécnico y de luces. Por otra parte, la inauguración oficial del evento fue llevado a cabo con la presencia de importantes autoridades que celebraron una edición de la Expo Rodeo Neuland comprometida con las familias locales y con el ADN chaqueño en virtud del reflejo de sus dotes en los sectores productivos. Otro de los atractivos presentados fue el increíble y emocionante campeonato chaqueño de motocross, donde los mejores pilotos hicieron alarde de sus destrezas, dejando a todo un público expectante y maravillado en cada ronda. Estas fueron solo algunas de las opciones brindadas en la majestuosa edición de la Expo Rodeo Neuland, que este año llevó su lema bien en alto, un evento para toda la familia y que una vez más dejó un gran legado en toda su historia. Cooperativa Chortiser, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.